Ok, vamos a ver esta canción para toda la gente de Michoacán, compadito, para que sigan pisteando, ¡ah, lo sabe el tarasco! ¡Fierro, hombre! Y ahora me quieren parar, yo no soy mono de alambre, que cuerda le pueda andar, yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán, ¡qué bonito, qué bonito! ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán a Colima? Yo traigo entre ceja y ceja el aguaje y aguirías, hay los callos son fios y las muchachas bonitas. Ya no gasten en radares, ni destrozando mis pistas, yo soy una nave nocturera, que aterriza en cualquier vilpa, además el día que caigan, caerán muchos de allá arriba. ¡Fierro, hombre! ¡Fierro, hombre! ¡Fierro, hombre! ¡Fierro, hombre! ¡Fierro, hombre! Me sacaron de Chirona, porque así les convenía, ya les vino grande el saco, y me borran de la lista. No más vuelvo de Chicago, ya les pagaré esas cuitas Por unos de los traidores, tuve un fracaso en Uruapan También mi linda borrada, me falló allá por ese guayo Yo soy tan asco efectivo, pronto les daré su pago Ya no gasten de radares, ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna, que aterriza en cualquier viva Además el día que caigan, caerán muchos si hay arriba